La promotora de Jaime Munguía confirma negociaciones avanzadas para pelear con ex rival de Canelo Álvarez En este caso Jaime Munguía estará peleando con John Ryder Y es que la pelea podría realizarse la última semana del mes de enero del año 2024 Jaime Munguía y John Ryder están cerca de concretar una pelea para el mes de enero Pues las negociaciones van muy avanzadas Guillermo Brito, director operativo de Sanfer Confirmó que las pláticas han sido muy positivas y que están cerca de concretar la pelea Comentó Guillermo Brito Las negociaciones van bastante bien Está muy bien el asunto Y creo que podríamos pensar inclusive la última semana de enero para llevar a cabo la pelea Fuentes allegadas aseguran que la pelea ya tiene fecha el 27 de enero Y que solo falta hacerlo oficial En busca de una oportunidad de título en la división de los super medianos O de una pelea grande Jaime Munguía fue relacionado con los nombres de Benavides, Vivol y hasta Saúl Pero ahora Jaime Munguía quiere el ex rival de Canelo Álvarez En este caso John Ryder Guillermo Brito, director de Sanfer comentó John Ryder es el rival que tenemos en la mira Ya hay negociaciones, estamos queriendo hacer la pelea en diciembre Desafortunadamente John Ryder también pidió más tiempo para estar muy bien preparado Yo creo que en enero debe ser la fecha para llevar a cabo este combate De esta manera pues solo sería cuestión de tiempo para que la pelea finalmente se haga oficial En este caso Jaime Munguía quiere pelear contra el ex rival de Canelo Álvarez Quien de mucho se hablaba pues muchos aseguraban que sería una prueba muy fácil para el Canelo Álvarez Pero John Ryder conectó muy buenos golpes A pesar de que cayó a la lona dio una gran pelea Por un lado Jaime Munguía peleó el pasado mes de junio Y venció a Sergei Devriachenko por decisión unánime Una pelea en la que sufrió pero al final se llevó la victoria Hace algunos días se habló de la oportunidad de que Jaime Munguía peleara con Canelo en el mes de mayo Pero antes de eso Jaime Munguía ya tiene un reto Y sería pelear contra John Ryder en el mes de enero del 2024 De ganar esta pelea Jaime Munguía se estaría abriendo a una pelea de mayor interés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!